Lilia, de allá para acá, me jada para acá. Ahí en una mesa la puedes poner. ¿Qué tal? Somos aquí la bandera de... ¿Pueden empezar a grabar? Sí. Tengo ya mis perfis. Oye, estamos aquí nevando. Hola, veamos. Ay, sí, estás nevando. Ustedes. Está chido, es la primera nevada del 2007 y cerrando el año casi... Y empezando el primer... Empezando el primer diciembre. Primer día de diciembre, ya huele a Navidad. Primero de diciembre y nevoca. Ya huele a Navidad. Hay que enfinele. Este es para YouTube este video. Ahí viene la Rosario, ¿no? Ahí viene... Ahí para que lo vean a Jacobo y Lomar, güey. Aquí la bandita. ¿Qué está grabando? Ok, Gael. Vete, tengo... Vueltas, 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 vueltas. Vueltas en la nieve. A un lado. Ya está calmándose. ¿Pueden ver cómo ya está tomando forma todo este esquema? Veamos. Rosario. ¿Qué está cayendo? Gael. ¿Qué está cayendo, Gael? ¿Qué está cayendo? Muy emocionados. Pueden ver cómo la nieve. Están... Vamos a los carros, vamos a los carros a ver. Vente para acá, eres. Sigamos a Chucho. Él es el día. Y aquí ya está chiquito, güey. ¡Guau! 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 ¡Ese es hielo, Llamas! ¡Guau! Pero no es que no lo comprimas, güey. No manches. ¡Ese duele! Déjame, sigo arriba de la camioneta de Chava. Chava, te está esperando tu bebé. No me voy a resbalar. ¡Guau! 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 ¡Berti! ¡Es Chucho! ¡Ya te cae! Vamos a la tienda aquí